Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él le respondió, no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer, ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta. Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí Jesús como hace una hermosa reflexión. Esta es una lógica muy grande, pero que nos hace entender y nos hace definir lo que es la misericordia de Dios, el amor de Dios, la preocupación de Dios que tiene por nosotros. Y así vemos esta inteligencia de Jesús que se utiliza, pero a favor nuestro, a favor del hombre. Y te pone algunas comparaciones. Vuelve a recordar incluso la Torah. La Torah es demasiado importante para un judío. Oñemongueta, gente, recuerda desde la misma palabra de Dios. Los judíos van pasando, van atravesando los sembrados en un día sábado, ciertamente, que ellos no podrían estar tocando nada de las espigas que estaban ahí, no podrían cosechar nada. Sin embargo, dice que ellos comenzaron a arrancar y a comer espigas. Es decir, aquí estamos muy centrados y muy atados a la ley. Cuando nosotros nos atamos simplemente a la ley, por la ley, ante otras necesidades mucho más urgentes y mucho más importantes. Y por eso, aquí enseguida, los fariseos siempre les colocan aquí a los fariseos como los que le cuestionan a Jesús. Le cuestionan a sus discípulos. En síntesis, le están cuestionando al cristianismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir la ley por la ley. Tenemos que hacer lo que está escrito ahí, pero de una manera estricta. Bueno, es interesante después todo el desarrollo que se hace con respecto a la ley en la vida del cristianismo. ¿Cómo asumirlo? Pablo es uno de los grandes que critica, ¿verdad? Pero no es que él dice que hay que ahora vivir sin ley. Vamos a ser gente sin ley. Yekotabe, ñante, yekosehaysha, yeyapotala, ñante, yeyaposeante, sin ninguna ley. No vamos a respetar nada ni a nadie. No, no es eso tampoco, queridos amigos, sino que aquí es mirar el valor de la persona e incluso, ante ciertas necesidades tan urgentes, entonces nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad? De pasar por encima de ciertas leyes que a nosotros nos ayudan a organizarnos en la comunidad. Por ejemplo, en una ciudad hay semáforos, entonces, no, es que uno, entonces, ah, no, esas leyes a mí no me interesan. Entonces va a ser un caos, se dan cuenta. Pero sin embargo, nosotros sabemos muy bien, tenemos ejemplos en nuestra propia sociedad. O Rove, tenía ambulancia, entonces, ¡chi, nii, nii, nii! Entonces ya, viste, hay también algo que te avisa. Está en rojo, según la ley tendría que parar, pero no. ¿Por qué? Y bueno, oña tendea, y entonces todos entendemos. ¿Qué? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? La ley está para servirnos, para ayudarnos a organizarnos y siempre estamos haciendo leyes para que podamos entendernos y regirnos mejor, pero siempre es en función, se dan cuenta, de la comunidad. Todo está en función de la comunidad. Ahora, cuando nosotros simplemente nos cerramos, nos aferramos y buscamos simplemente aquello que a nosotros nos gusta, entonces ahí es donde Jesús viene y critica la ley por la ley. Hay algo mucho más importante y por eso les pone este ejemplo. Les dice cómo es que sus discípulos están haciendo algo que no está permitido en el día Shabbat, en el sábado, el día del descanso. No han leído, les dice Jesús, lo que hizo David incluso. Esta es una parte de la Biblia que nos cuenta en que David estaba huyendo, en un momento huyendo, justamente necesitan alimentarse. Entonces, dale, velluva, vellague, vellague, vamos rápido. Ahí donde están los sacerdotes o lo que sea. Algo que no estaba permitido, imagínense los panes ahí del templo. Entonces David entra allí, tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda. Comieron los panes de la ofrenda del templo que le estaba, dice, permitido comer solamente a los sacerdotes. Sin embargo, David es joven allá. O sea que él está viendo que hay otra necesidad mucho mayor, mucho más urgente. Y entonces, ciertamente que incluso oforzaña, le exigen. Y bueno, y le dan. Después pone otro ejemplo, y no ha leído también en la ley, que los sacerdotes en el templo violan. Incluso dicen los sacerdotes el día sábado. Porque la ley por la ley nos diría que nadie tendría que hacer ciertas cosas. Pero sin embargo, ellos, dicen, violan eso mismo, eso mismo que está escrito ahí en la ley. Pero ¿por qué? Y por el bien también del pueblo, de la gente. Y ellos están violando el descanso del sábado sin incurrir en falta, sin incurrir en falta. O sea, para ellos es una excepción. Bueno, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Es decir, queridos amigos, hoy nos estamos centrando y nos fijamos principalmente en la persona. Nos fijamos en nosotros mismos. Maba ñandé yina yeva. Peñandé yara enondebe. Maba jina yande. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que procurar hacer crecer en el hombre? En el corazón del hombre, ¿verdad? Y entonces, que va mucho más allá de simples leyes, de simples escritos. Sino que nosotros estamos apuntando a lo esencial y lo fundamental que es nuestra misma felicidad. Nuestra misma respuesta a Dios, de acuerdo a estos valores y a estas cualidades que Él mismo nos ha regalado. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir también esto al Señor. Pero para eso tenemos que tener criterios, como yo les dije hace rato. Aquí no es que cada uno hace lo que quiere, que cada uno entonces dice, bueno, para mí no hay luego ley. Sino que ante las necesidades más imperiosas, más urgentes, mirando lo que significa el hombre y la necesidad del hombre. Salvar al hombre en situaciones de dificultad. Bueno, aquí está el Señor para darnos esa mano. Que así sea. Que así sea.